A lo largo de Latinoamérica hay unos países que cuestan más situarlos en un mapa ya sea por su tamaño, desconocimiento u otra razón. Veamos cuáles son los 6 países latinos más difíciles de encontrar. Puerto Rico, la nación caribeña debido a su pequeño tamaño y al estar ubicado en medio de otras tantas islas, hace difícil diferenciarlo en un mapa. Costa Rica, se ubica entre las naciones de Latinoamérica en la que la gente más falla a la hora de situarla, ya que se encuentra cerca de otros países de pequeño tamaño y no tan conocidos a nivel internacional. Guatemala, según las encuestas a la población del mundo, está entre los países latinoamericanos con un acierto más reducido a la hora de situarlo correctamente en un mapa. Honduras, debido a su tamaño no tan grande y al estar rodeado de otros países similares, la gente suele confundirse a la hora de situarlo con otros lugares como Nicaragua o Guatemala. El Salvador, ya sea por su reducido tamaño como por su ubicación cerca de otras naciones que suelen confundirse, está entre los países de la región más difíciles de situar. Nicaragua, según preguntas a la gente a nivel mundial de dónde lo situaría, es el país latinoamericano del cual la gente más falla a la hora de ubicarlo, ya que lo confunden con otros estados como El Salvador, Honduras o Costa Rica.